México, Notimex. Guión por tercer año consecutivo el productor holandés de música electrónica Martin Garrix, de 22 años, vuelve a ser el mejor DJ del mundo, y defiende su trono gracias a la popularidad que tiene entre sus admiradores. En el segundo puesto se mantiene la dupla belga Dimitri Vegas, y Light Mike y en el tercero Hardwell, quien subió una posición en ese ranking en el que de 2003 al 2014 estuvo en el número uno. Por su parte la estrella Armin Van Buren descendió al cuarto lugar y debajo de él está David Guetta, quien subió dos posiciones al quinto, Tiesto en el seis y Don Diablo en el siete. Afrojack se mantuvo en el octavo lugar, Oliver Helden subió al noveno, Marshmallow se quedó en el décimo y Steve Hawke bajó al once. Mexicana en la lista en el listado destaca la presencia de la DJ mexicana Mariana Bo, quien subió 16 lugares para quedarse en el número 68, mientras que otros tornamesistas aparecen nuevamente como Swedish Hell Mafia, 63, Matt, 72, Brice Carolina, 77, Marcus Schultz, 93, Islander, 100. Otros artistas del género musical, de acuerdo con el resultado que se anunció en el portal de DJ Mag, fueron R3AB, 12, ALOC, 13, WWW, 14, El Fallecido Avicii, 15, DVBBS, 16, Lost Frequencies, 17, KSHMR, 18, y Vinti Culture, 19. Te puede interesar, David Garrett es explosivo.